No hace falta demasiado para que Bob Esponja resulte extraño, porque solo de pensar en seres marinos que hablan y se pelean con Plankton, nos damos cuenta de lo poco normal que es, sin embargo a todo esto los fanáticos le agregaron algunas teorías que vistas detenidamente son bastante interesantes y esta es una de ellas. La que veremos ahora es bastante loca pero tiene un poco de veracidad, hay quienes dicen que en realidad los protagonistas de Bob Esponja están bajo el efecto de las drogas ya que tienen síntomas o bien hacen lo que un individuo está bajo este efecto y cada uno representa el uso de una diferente. Bob Esponja se relaciona con las metafetaminas ya que está atento a todo, al parecer no sufre de fatiga y siempre su obsesión con su trabajo. Patricio con la marihuana, este es casi obvio, solo hay que comparar a alguien drogado con marihuana y la actitud de Patricio son casi idénticos y la más visible. Calamardo con la heroína, como los efectos que da esta droga, la cuales son apatía, es decir no le toma importancia a casi nada, el egocentrismo, apología que siempre le importa solo él y no los demás, entre muchos efectos que produce esta droga y los tiene Calamardo. Don Cangrejo con la cocaína, la cual produce angustia, en este personaje se ha reflejado mucho como la angustia de que pierdan un cliente o de tener pérdidas, es agresivo en ocasiones con sus empleados, etc. Y la última, Arenita con el alcohol, según la teoría esta se relaciona con el alcohol ya que los inventos que esta crea pueden ser imaginados por un alcohólico, que en mi opinión no es absolutamente nada, pero solo en esta ocasión, las demás para mi son muy claras. Dime lo que opinas en la caja de comentarios, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!